Entonces, después de una pelea, te vas con el rival que peleaste y te vas a ir a la misma sala, igual es algo complicado. ¡Vamos! No, porque lo expulsaron y todo eso, y aparte te vas a ir a la misma sala, entonces después de una pelea, te vas con el rival que peleaste, y te vas a ir a la misma sala, igual es algo complicado. Una victoria ante Argentina con 40 mil personas y con 17 millones de habitantes expectantes. La victoria ante Argentina La victoria ante Argentina La victoria ante Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!